Envuelto en plástico y sobre un lote baldío fue abandonado el cuerpo de un hombre en el municipio de Tlaquepaque. Por medio de un reporte anónimo a las líneas de emergencia del 911 donde se informaba sobre un bulto sospechoso, el mismo con silueta humana, fue motivo por el cual se movilizaron policías municipales quienes a su arribo localizaron el cuerpo de un hombre, el mismo envuelto en plástico. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes a su arribo confirmaron que el cuerpo de este hombre ya no contaba con signos vitales. Oficiales se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para el resguardo de la escena y de los posibles indicios que se localicen en el lugar. Este hallazgo tuvo lugar sobre una brecha sola y oscura ubicada sobre la calle Isla Mexicana a su cruce con avenida Colón en la colonia El Saus en el municipio de Tlaquepaque. Elementos de la Fiscalía del Estado arribaron hasta el punto mismos que se encargaron de realizar las primeras investigaciones para así comenzar con una carpeta de investigación. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron de documentar la escena del crimen, así como de realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado hasta la morgue metropolitana, donde por medio de la autopsia que marca el protocolo se determinará la causa de muerte. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!